Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Hoy quiero lanzar un mensaje, bueno en verdad, en realidad dos mensajes. He apagado el ventilador para que se me escuche bien, porque el momento lo requiere. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento y un mensaje de, digamos, de aviso, de advertencia, porque la gente que nos dedicamos a esto, a crear contenido, pues también cuando vemos ciertas cosas que suceden, pues cosas que son ajenas a nosotros, que en ningún momento nosotros tenemos el control, si no es la propia Google, YouTube, pues no podemos hacer otra cosa que eliminar, bloquear, eliminar, bloquear y reportar. Pero sí me gustaría mandar un mensaje para todos vosotros, para toda la gente que sigue nuestro contenido, un mensaje para que tengáis precaución, ¿no? Lo primero, vaya de antemano mis agradecimientos, miles de agradecimientos para toda la gente que nos sigue en YouTube, tanto a mí como a además creadores de contenido pequeñitos como nosotros, que creamos contenido sobre Geniolino, sobre Sol Libre, distribuciones, etc. Desde la gente pequeñita que hacemos esto por devoción, que en algunos casos tenemos el canal monetizado, pues bueno, porque se dieron esas circunstancias y coincidió, y si nos sacamos pues algunas perrillas podemos pagar el dominio del blog, el .com, podemos pagar cuatro cositas, no mucho, no crea que esto es mucho, que esto es simplemente céntimos, pero bueno, así que desde aquí vaya mi agradecimiento a toda la gente que nos seguís por YouTube, de todas las partes del mundo, que sois muchos, muchas gracias de verdad de corazón por seguirnos, sobre todo a nosotros, a los pequeñitos, inclusive podría alargar sobre todo a mí, que grabo con ruido de la calle, con el ventilador, con el perro, con la moto, porque ya sabéis que no tengo otras circunstancias para grabar, mi ventana da a la calle, es decir que es la calle y la pared, no hay acera, no hay jardín, no hay nada de por medio, todo entra. Aguantar eso, yo sé que mucha gente no aguanta los ruidos, no aguanta los ruidos y le molesta, pues no podemos hacer otra cosa, simplemente que luego en edición sí podemos eliminar todo lo que se puede. Pero desde aquí quiero lanzar mi agradecimiento por seguirnos nuestro contenido, que de alguna manera al ver nuestros vídeos nos estáis apoyando, no solamente por esa visita, no solamente por esos ánimos, también de, bueno, de alguna manera pues vuestra visita nos da unos centimillos a los que tenemos los canales monetizados. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Sobre todo, pues bueno, los que somos más rústicos, somos más arcaicos, es decir, tal como sale de OBS Studio, va para arriba, para sube, para arriba, para YouTube, sin ningún tipo de edición, por lo que todo hay que hacerlo de la manera mejor posible. Al no editar no me puedo equivocar, y ya sabéis que yo me equivoco mucho, ¿no? Y ahí están mis fallos, es mi firma, es mi forma de ser, y bueno, cada uno somos como somos. Así que muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo pocas veces lo digo, pocas veces digo que suscribáis, pocas veces digo que activáis campanita, pocas veces digo que compartáis, pero bueno, yo entiendo que eso vaya intrínseco, que eso vaya... la gente que se mueve por Internet lo entiende. Segunda parte, precaución. Como decía la canción, precaución, amigo conductor, precaución. Si os moveis por Internet, por YouTube, por cualquier otro sitio, ya sabéis cómo va esto. A veces veis en YouTube, si no tenéis ningún tipo de bloqueador, etcétera, veis esos anuncios, gana 3.000 euros al día, no sé qué, no sé cuánto. Veis un cierto tipo de anuncios de vendehumos, que son vendehumos, que son estafas para sacarle dinero, desde aquí, desde aquí, os pediría que tengáis mucha precaución, que no caigáis en trampas de anunciantes. Yo os digo la verdad, en mi vida, tengo 50 años, en mi vida he picado en un banner publicitario de Internet. Si veo algo anunciado en Amazon, voy a Amazon a comprarlo, buscarlo, pero no voy a través de ese banner, que puede ser contraproducente, es decir, estoy diciendo que no le hagáis caso a los anuncios que salen en mi canal, y por los cuales YouTube me paga unos céntimos. Pues bueno, yo tampoco lo hago por eso. Moneticé el canal porque se me permitió en aquellos momentos, pero no voy buscando dinero, simplemente es una opción más que está ahí como algo, digamos, extra, ¿no? Colateral. Pero que no caigáis en este tipo de anuncios de vendehumos, gana 1.000 euros al día sin moverte de casa, gana 18.000 euros al día sin moverte de casa, o sea, eso es imposible, eso es totalmente mentira, eso es falso, son vendehumos, son estafas. No caigáis. Si queréis algo en Amazon, id a Amazon y buscarlo. Si queréis algo en Aliexpress, id a Amazon y Aliexpress y buscarlo. No vayáis a través de un banner publicitario, de YouTube, de cualquier página web, en absoluto. Ya digo, tengo 50 años, llevo internet desde el año 2004. Nunca, jamás en mi vida he picado en un banner publicitario. Jamás en mi vida le he hecho caso a ningún anuncio publicitario. Nunca, jamás en mi vida. Lo digo para que tengáis precocio. Porque siempre he considerado, no sé si era mi paranoia, que todo lo que me sale flotando son estafas. Todo, todo. Yo siempre cuando veo algo anunciado, pienso primero, es una estafa. Si vas con esa mentalidad, seguramente nunca caras en una trampa. Y entonces, acabo de ver, hoy ha entrado mi último vídeo en el No, no te olvides todavía de Unto, y he revisado que han cambiado la táctica, que han cambiado la técnica. No sé hasta qué punto YouTube es responsable de esto. Ya sabéis, cuando hacemos directos y se cuelan mensajes de stopbots automáticos, robots, con mensajes con páginas porno, etcétera, que nosotros, los que nos dedicamos a esto, no podemos controlar. Eso es YouTube que tiene que cortar en seco todo este tipo de carroña. Pues acabo de ver, aquí, camuflado, bueno, entre la lista de comentarios, por eso, a lo cual agradezco que dejéis comentarios. Qué bueno que ha llegado, hace dos horas, un comentario de un tal, tan, tan, 37.000 dólares en solo dos semanas. A la Sander, la gente buena todavía existe. Ya con esto se huele, que es una está... Y veis, ocho respuestas. Ok, ocho respuestas. Además, sí, que son mensajes ya predefinidos, ya hechos seguramente de manera automática, por este, con nombres raros, que evidentemente se nota, la gente que entienda internet nota al vuelo que esto es, esto son, esto son estafas, ¿no? Que son bots, seguramente, que son gente sin escrúpulos. Lo mismo aquí, comencé con 12.000, ahora estoy ganando no sé qué, también he estado negociando con él, no sé qué, no sé cuánto, realmente he escuchado mucho sobre la Sander, no sé qué, me conecté con él hace una semana, me ha ayudado mucho. Estafas, vende humos, esto es algo ilegal, siempre pensad que es algo ilegal, porque lo veáis en nuestros canales, nosotros no tenemos control sobre estos comentarios, nosotros no tenemos control sobre estos comentarios, yo nunca lo había visto en los comentarios, había visto los directos, en los mensajes directos sí había visto páginas porno, pero esto nunca lo había visto, la primera vez que lo veo. ¿Qué podemos hacer? Pasar de largo, no hacer caso a esto, en absoluto buscáis nada sobre esto. ¿Qué podemos hacer? Simplemente, yo lo único que puedo hacer es denunciar, ¿no? Denunciar, hispano contenido comercial no deseado y denunciar, y así sucesivamente uno, uno tras de otro, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en directo con vosotros para que veáis, para que veáis qué es lo que vosotros también debéis hacer, ¿no? Debéis hacer con todos estos comentarios si lo veis en nuestros canales, ¿no? Uno por uno, va a ser aquí los tres puntitos, ¿ok? Espero no equivocarme y llevarme a nadie de por medio, en situación, spam contenido comercial no deseado, denunciar, ok, uno por uno. Sí, os animo, os animo que si lo veáis en nuestros canales, hagáis exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, hagáis exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, porque de alguna manera también nos ayudáis, nos ayudáis a nosotros, a los que creamos vídeos, a los que creamos contenido, a que todas estas cosas se vayan un poco, que YouTube de alguna manera vaya tomando nota diciendo, bueno, esto hay que cortarlo de raíz. A mí me dolería que alguien en mi canal picar aquí, y picar aquí y cayera en una trampa por culpa de estos comentarios, que en ningún caso nosotros tenemos, como dije antes, en ningún caso nosotros tenemos control sobre esto, ¿no? Son boots de manera automática y que, bueno, y que, bueno, que están aquí, que llegan aquí para intentar engañar a la gente y, bueno, y denunciar, y a ver si de verdad sirve algo para que YouTube se ponga las pilas y revise todas estas denuncias y la vayan cortando de raíz. Así que ya sabéis, si encontráis este tipo de contenido, este tipo de comentarios o anunciantes, vende humo, gana 18.000 euros al día, gana 18.000 dólares al día sin moverte de casa, todo es mentira. En Internet todo es mentira, salvo alguna cosa. Eso pensadlo, siempre pensadlo, tenedlo por delante antes de pinchar en un sitio en Internet, todo es mentira, salvo alguna cosa. Este vídeo, por ejemplo, de Ubuntu no es mentira. Pero bueno, que yo como creador pequeñito de contenido, como gente que trabaja en el campo, que no vive esto, no tengo necesidad de engañar a mis seguidores, a mis suscriptores, como hacen otros grandes, no digamos engañar a cosas hechas, pero si hacen campañas que no son un poco, que no son fiables, ¿no? Yo no hago campañas, yo no hago, no promociono nada. A mí no vienen empresas a decirme, oye, promociona estos cursos, promociona estos bitcoin, promociona estas mierdas. No vienen y si me vinieran diría que no. Diría que no. Yo ya sabéis que vivo del tractor, vivo del olivar. Todo el año vivo del olivo, del aceite de oliva, del olivo. No vivo de esto. Esto es un hobby y que me da algunos céntimos extras, pero ya está. Así que os animo a que denunciéis como he hecho yo. Denunciéis los comentarios bots, los comentarios vendehumos, los anuncios vendehumos, todo esto denunciado, ¿ok? Desde aquí os aviso, porque lo he visto, os digo, es la primera vez que he visto estos comentarios en mi canal. Es la primera vez que he visto este tipo de comentarios en un vídeo mío. Así que os quiero avisar para que estéis sobre seguro. Ok, ok, madre mía, pua, hostia. Bueno, y ya respecto al vídeo de ayer, donde decía que Ubuntu tenía un pequeño, aquí, como tilling cuando arrimabas una ventana al dash, no es culpa de Ubuntu, desde aquí comentar que no es culpa de Ubuntu, es la extensión Blur Mindsel, esta extensión que te pone el panel superior transparente, que te pone cuando haces así, te pone todo este, todo esto te lo pone transparente, etc. Entonces, ahora que tengo la extensión Blur Mindsel desactivada, veis aquí arriba que el panel está negro, está opaco, no está transparente. Si yo ahora abro una ventana, por ejemplo, y la arrimo aquí, veis que no pasa. La arrimo aquí, como hacía en el vídeo de ayer, ahora retiro, ok. No hace ese tilling, no hace ese parpadeo, no hace ese tembleque. Entonces, la culpa no es de Ubuntu, la culpa es de las extensiones de Genome Sel, ciertas extensiones para que nos den Blur, para que nos den difuminado, para que nos den transparencia, etc. Antes de echarle la culpa a Ubuntu hay que pensar estas cositas. ¿Qué extensiones tenemos extras? ¿Qué extensiones tenemos puestas? ¿Qué extensiones tenemos...? Sí, las extensiones no son cosas de Genome, son extras, que ahí están. Y bueno, y alguna puede interferir en el buen desarrollo del sistema operativo, en el buen desarrollo de cómo se dibuja, de cómo se presenta. Así que bueno, ya os digo, veis, vuelvo a repetir, que no hay, yo la ventana está pisando, igual que hice ayer, no he hecho de manera distinta. La retiro y no se queda dibujada aquí en el DAS, ok. Así que eso, era Blur My Sel, la he desactivado, he desactivado la extensión Blur My Sel, como veis aquí, es más, la voy a borrar como es otro aquí en directo, eliminar y ya está, la acabo de eliminar, la tiene desactivada y ya está. Simplemente la extensión, en mi caso, Blur My Sel. ¿Veis cómo estoy? No, no se puede grabar. Esto es una sauna. Venga, se haría aquí a 44 grados, a 45 grados, pero necesitaba lanzar este mensaje. Tened mucho cuidado en internet con lo que habíais anunciado. Vuelvo a repetir, en internet todo es mentira, todo es mentira, salvo alguna cosa, ok. Mucho cuidado ahí fuera. Muchas gracias por seguirnos, por seguir nuestro contenido, pero siempre precaución, amigo conductor, que dice la canción que la curva es peligrosa. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Esperamos que no tanto como en este sudando. Madre mía, chao.